¿Jubilación mínima? ¿A cuánto aumenta en junio? La ANSES informó que a partir del mes próximo comenzará a aplicarse el segundo aumento trimestral de 2022 para jubilaciones, pensiones y asignaciones por lo que recibirán un aumento del 15%. Se trata del mayor aumento desde que la fórmula actual de movilidad jubilatoria está vigente. Una vez aplicado el incremento, el aumento en el último año será del 63%. Con este aumento, la jubilación mínima a partir de junio ascenderá a 37.524 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo, AUH, y la Asignación por Embarazo para Protección Social aumentarán a 7.332 pesos. La ANSES agregó que el incremento se agregará a otras medidas que afectaron de forma directa en los ingresos de este universo, como el bono de 6.000 pesos que se otorgó en abril para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo tuvo un impacto en un total de 4,58 millones de personas, y el bono de 12.000 pesos que se comenzó a pagar este mes para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos alcanza a 6,1 millones de personas.